Y vamos a volver a un tema que nosotros bajo ningún punto de vista vamos a dejar pasar, porque está en línea el doctor Osvaldo Verdi, el doctor Verdi es el abogado de Juan Manuel López, presidente del Foro de Seguridad, que aparece junto a otras dos personas, anoticiadas diría, porque me parece que decir encartadas sería un equívoco de término, anoticiadas, de que hay una investigación que tiene que ver con una balacera que cayó sobre la propiedad de una dirigente vecinal, que hay que decirlo, tiene un largo enfrentamiento de mucho tiempo con López. Doctor Verdi, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, José Luis? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Tuvo oportunidad de leer el decisorio del fiscal Arevalo y tener alguna conclusión propia de cómo el fiscal ha llegado a pensar esta situación en la que va contra López y otros dos vecinos de la ciudad en este tema tan, yo diría, espiroso como mínimo. Sí, sí, sí. Bueno, luego de presentarnos como defensor de López, hemos analizado la totalidad de las actuaciones y estamos a la espera, únicamente, de que llegue al expediente un informe respecto de las antenas que captaban el teléfono de mi defendido el día del hecho, este 4 de febrero en horario última hora de la noche, esto ya va a permitir rescatar cualquier posibilidad de participación de López en el hecho investigado. Digamos, absolutamente endeble los elementos que llevaron a la sospecha, como única medida respecto de mi defendido se ha tomado esta determinación, se ha arrojado su teléfono celular. Nosotros, más allá de que no existe ninguna posibilidad de que él haya participado en el hecho, no nos pareció mal que se pida esa información, una vez que llegue, un poco que todas aquellas personas que tuvieran alguna suplicacia respecto de López van a poder despejar las dudas, pero en todo caso, felicitará las disculpas de tarde. Claro. Ahora, por lo que entiendo, la señora Benítez expresa, cuando es requerida, que el señor López fue el único dirigente que no la llamó para solidarizarse. Parecería ser que ese fue un concepto o pieza clave en el pensamiento del fiscal para llevar adelante esta acción. ¿Esto es así? Bueno, la persona que usted menciona, presunta víctima de la causa, dice, bueno, hace una serie de consideraciones, diciendo que ella en un grupo le había llegado a través de un grupo de WhatsApp, un mensaje de López, donde él decía que se iba a ocupar del tema personalmente, y como no se había solidarizado públicamente, a ella le llamaba la atención, entonces, le parecía que era una persona sospechosa, lo cual a mí me pareció absolutamente disparatado. O sea, obtener esa conclusión no tiene nada que ver con un procedimiento lógico debidamente irbanado, es decir, como no se solidarizó, yo sospecho de él, a mí no tiene el menor asilo, pero bueno, digamos, son las sospechas, como se lo dice la entrevista anterior, son las sospechas subjetivas del asistido que nada tiene que ver con la realidad. Claro, para tratar de entender, y vamos a ir ubicando a la gente, yo leí la declaración de la señora, ¿no?, de la señora y de quienes estaban con ella, en ningún momento ven nada, simplemente hablan del susto, obviamente, a uno le empiezan a tirar contra la puerta de la casa, ¿cómo no se va a asustar?, ¿no? Pero lo que me llama la atención es, primero, que no ven nada, en segundo lugar, cuando la DDI, a mi criterio de un modo bastante extraño, hace circular la imagen de la captura de pantalla de la camioneta, esa Ford, dice, pedimos a alguien que, o les pedimos que si la vieron circular, etcétera, etcétera, etcétera. Esa cámara de seguridad, ¿a dónde está con respecto de la casa de la señora Benítez, que es, digamos, el punto del tema? Porque, evidentemente, alguien vino, se paró frente a la puerta, desrajó una vara cera y después se fue, ¿no? ¿Se puede ubicar dónde está esa cámara? Se encontraron en las inmediaciones del lugar del hecho, a unas pocas cuadras, no hay una vinculación directa, ni nadie ve a la camioneta en el momento de la balacera, como vinculada con ese suceso, y tal como usted lo afirma, la presunta víctima y su entorno, lo único que dicen es que escuchan los estruendos, no han llegado a ver absolutamente nada respecto de dónde provenían esos disparos, por lo cual no tiene posibilidad de afirmar, primero que la camioneta haya participado y después de vincular a personas niñas. Y como es importante tenerlo en consideración, esa camioneta, como yo siempre lo digo, no tiene ninguna vinculación con el señor López, y no hay ninguna sospecha de que tenga vinculación con el señor López. Por lo cual, resumiéndolo, los testigos presenciales no han llegado a captar nada y el resto son suspicacias o sospechas que tienen, primero del que ha participado en la camioneta, y después de una teoría un tanto alocada de que López estaría vinculado a esa camioneta y por eso vinculado a la causa. O sea, realmente es así, es decir, no hay nada, no hay ningún elemento y realmente suena bastante disparatado, como yo ya se lo había adelantado. Una persona que nunca ha tenido ningún conflicto con la ley penal y jamás ha resuelto ninguna discusión por estos métodos que le entongo a hubiera participado de esa forma. Claro, ahora el punto es este, usted ha tenido oportunidad de dialogar con el fiscal, es muy extraño como el fiscal llegue a armar todo este esquema, porque además, no sé si usted tuvo oportunidad, pero yo lo publiqué en la columna de Malas Lenguas, Noticias y Protagonistas, concretamente hay un actor político que supo estar muy vinculado, la señora Benítez muy vinculada al actor político, que venía insistiendo con esta línea que es la que el fiscal termina imponiendo en su decisorio, que es bastante llamativo todo este tema, además por ser un actor político que está profundamente enfrentado con el señor López. ¿Tenía oportunidad de hablar con López sobre esto? Mire, nosotros hemos conversado por los carriles normales y ante nuestra preocupación por tratar de que esto se resuelva rápido, el doctor Arevalo ha tenido la amabilidad de poder conversar con nosotros. En cuanto a la intervención de un actor político, por supuesto, no me han manifestado nada. Sí había muchas irreiteradas presentaciones por parte del particular de la amistad tratando de obtener ciertas pruebas. Como digo, tal como se solicitó el pedido de la antena que captaba en el teléfono de López, debía notificársele el artículo 60 en base a que se iba a regresar esta dirigencia y, claro, necesitaría contar con una autorización del juez de garantía para poder pedirle a las antenas que hacía necesario que se notificara existente a López. Usted me dice, para mi gusto, quizás ni hubiese alcanzado los elementos como para noticiar a López de la existencia de la causa, pero bueno, digamos, en pos de una solución se lo han notificado. Después, por supuesto, lo que usted está comentando, el trasfondo político, mi cliente cree que existe un trasfondo político respecto a esto, que no es casual, y sí es cierto, hay actores de la ciudad que están bastante interesados por ahí en desestabilizar un poco la imagen de López, quizás porque tengan algún interés en las próximas elecciones que van a realizarse respecto de los foros de seguridad y creerían que quizás una noticia de estas características podría llegar a erosionar un poco la imagen de López, cosa que por supuesto no es así, porque, como usted bien hizo el análisis durante el fin de semana, los elementos son nulos, y que un ciudadano vea manchado su honor y su capacidad de gestión en base a algo tan mínimo, como decir, a noticia de la existencia de una causa, creo que esto ya ha quedado faljado afortunadamente. Bueno, veremos entonces cuánto tarda todo esto en proceder. A mí, yo quiero insistir mucho, porque acá hay alguien que me está preguntando, me piden datos, ¿no? A ver, lo que hay que tratar de entender en estas cosas, yo uso una expresión que es brutal e inquietante, ¿no? Estamos todos en libertad condicional, es decir, un día estás haciendo tu vida, hay un señor al que el Estado le dio todo el poder, y el señor dice, ah, sí, mirá, a mí me dijeron, y el otro dijo, y la verdad que si algo tiene de bueno nuestro orden legal, es que la prueba debe ser prueba tasada, no de supuestos de nadie, por cálida y fervorosa que sea su imaginación, en definitiva. Así que, bueno, Verdi, estaremos en contacto, como siempre, muy amable, ¿eh? Gracias. Bueno, bueno, muchas gracias por seguir mi tema y por preocuparse. Desde ya que sí, el doctor Osvaldo Verdi, de lo que estamos hablando es esto, y la señora de apellido Benítez, la señora es dirigente gremial, o sea, señora muy vinculada a Maní Miriar, que acá me están preguntando quién es, parece curiosa la estatura que alguien me pregunte quién es Maní.